Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Peticier. En este nuevo capítulo me voy a referir a los Trigger Godox X1, pero antes de eso les quiero comentar que hago clases de fotografía presenciales en Santiago de Chile para quienes quieran y necesiten aprender fotografía en forma mucho más rápida. Ahora volviendo al tema que les comentaba de los Trigger Godox X1, les quiero decir que son muy buenos, tienen muchas cualidades, aquí tengo a mano el receptor y el transmisor, se pueden comunicar a una distancia bastante larga, 100 metros, es bastante considerable y es muy práctico a veces cuando hay que poner flashes lejos de la cámara, no es muy común, pero ya saben que si les hace falta, estos Trigger les dan esa posibilidad de comunicarse a muchos metros. El receptor es mucho más sencillo de aprender a usar que el transmisor, aquí lo pueden ver, el transmisor tiene ayuda para el autofoco, obviamente el receptor no lo necesita, por lo tanto no lo tiene. Vamos a encender el receptor, vamos a partir por aquí como les digo porque es más sencillo, aquí pueden ver que al lado izquierdo de la pantalla tiene los canales, tiene varios canales, grupos para poder seleccionar el que ocuparemos, pero es importante claro, que todos los receptores y el transmisor estén puestos en el mismo canal, para que se puedan comunicar, si no, no funcionan. Y además pueden ver que al lado derecho de la pantalla están los grupos, tiene varios grupos, distintos, esto sirve para poder darle parámetros distintos a todos los flashes que estén puestos en el grupo A, por ejemplo, a todos los que estén puestos en el grupo B y en el C, por ejemplo. Entonces uno puede estipular que todos los flashes que estén puestos, cada uno por supuesto con su receptor, disparen el destello con cierta longitud de tiempo y los del otro grupo con un tiempo distinto, para que podamos obtener más luz, por ejemplo, al lado izquierdo de la escena y menos a la derecha, o en el contraluz. En el fondo es poder manejar en forma distinta los flashes, pero debemos, por supuesto, colocarlos en grupos diferentes. Como les decía, estas son las indicaciones, aquí les voy a mostrar la forma de cambiar los canales, como pueden ver, son 32 canales, para cambiar los grupos, apretamos la tecla GR y pasamos del grupo A al B, al C, al D, y luego vuelve al grupo A. En el transmisor manejaremos, o pondremos, mejor dicho, los parámetros que necesitemos para cada uno de los grupos. Aprender a usar el transmisor toma un poco más de tiempo que el receptor porque tiene más funciones. Yo les voy a dar una muestra rápida del manejo del transmisor para que se hagan una idea. Tiene, como pueden ver acá, tres botones. El primero es para seleccionar el canal, el segundo el grupo y el tercero el modo. Tiene modo TTL, manual, y otro que lo mantienen activo. Vamos a partir por el primer botón, que es el del canal. Se aprieta, la pantalla se ilumina, y con esta rueda lateral podemos subir canales o bajarlos. Luego tenemos la tecla de los grupos, y al apretarla nos permite ir bajando por cada grupo para poder seleccionar en cada uno de ellos los ajustes que queremos ingresar en el trigger. Estos dos últimos grupos no nos permiten trabajar en TTL, solamente el manual. Vamos a volver al grupo A, vamos a configurarlo. Aquí lo estamos viendo, que tira la letra A, nos está indicando que ese es el grupo que vamos a controlar, o a regular, mejor dicho. Y ahora nos vamos a la última tecla, que es la que dice modo. Aquí seleccionamos el grupo. En este caso estamos aquí en el grupo A, como pueden ver la A pestañea, por lo que nos indica que los ajustes los vamos a realizar en ese grupo. Apretando la tecla del canal, por más de dos segundos, aparece una pantalla para configurar las funciones del trigger. Uno tiene que aprendérselas de memoria, porque cada función trae un número. ¡Gracias! 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 Este trigger está en el grupo B, con menos tres de la potencia del flash, ¿ok? Y este está en el grupo A, con toda la potencia. Ambos los tengo puestos en TTL, pero este está con una duración más larga del destello que ese otro. Voy a disparar, no sé si pudieron apreciarlo, lo haré de nuevo. Está todo manejado aquí, en el transmisor. Esto es muy práctico, porque uno puede tener los flashes a mucha distancia, muy lejos de uno, y lo regula totalmente desde acá, desde el transmisor que está en la cámara. Eso tiene muchas ventajas, no hay que ir a cada flash a darle los ajustes de sus parámetros, sino que está todo aquí. Este trigger Godox, también nos da la posibilidad de montar un flash sobre el transmisor que está puesto en la cámara. Claro que solamente funciona en el modo manual. Ahora voy a disparar, y los dos flashes deberían activarse. Me imagino que estos triggers les llamaron la atención. Como pueden ver, son muy prácticos, y nos permiten también trabajar los flashes con un softbox. Si les gustó este video, por favor, los invito a suscribirse a mi canal, y a compartir todos los videos que he subido, que ya son varios. Nos vemos, y que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!